quién decide esto de coche del año porque cada año pasa lo mismo y siempre me hago la misma pregunta quien lo decide quien se sienta que son aquí cuatro que se van a tomar algo y dicen con un dardo este y aciertan y donde cae el dardo eligen ese coche porque el coche estamos primero el interior está amarillo junto con la grosería ni de coña hay que poner más dinero y está acabado es el pata o sea es el acabado más más caro que hay porque en la página quiero configurarlo luego un coche del año que vale 40.000 euros la gente basura y cima de pasta porque aquí en españa ganamos muy poco dinero coche del año un coche que vale 40.000 euros 40 se queda cerca depende de lo que pongas o se pasa si le pones a full luego si pone 500 kilómetros que luego se quedará en 400 o 380 porque ya sabemos que los motores eléctricos o sea que la autonomía va de esta manera es así caballos tiene 156 me parece mono si es mono el coche y tal pero tampoco me parece la bomba es un salpicadero totalmente recto con una alta de aquí lo que sí que me gusta es que es como va a correr aquí para meter un montón de mierda aquí 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 promete un montón de cosas es muy utilitario pero muy utilitario como coche como coche funcionales es muy utilitario pero joder 40.000 euros cuánto si no lo puedes pagar así al tuntún y yo si tengo 40.000 lógicamente este coche no me compro cuánto tienes que pagar cada vez para poder pagar un coche de 40.000 euros un coche totalmente eléctrico y un jeep avenger que no es un tesla por ejemplo no hostia esto del coche del año tengo muchas dudas y es que no sé ni quién se celebra ni quién lo hace ni dónde y quién es el jurado no sé me parece todo súper raro y luego en enero un coche del año debería ser el 31 de diciembre o el 1 de diciembre cuando un coche ha funcionado ha trabajado ha dado pocos problemas y tal este coche que lo saque en enero coche del año que es como el coche del año de todo el año no me parece justo me parece un coche del año debería elegirse a final de año porque el coche en cuestión se ha equilibrado en precio haya ido poco al taller hoy ha pisado poco el taller no sé cosas así pero un coche el por decirlo así el 1 de enero que ya sea coche del año cuando cuando no no sé qué opináis no se me parece un coche muy normalito pero que en precio está muy subidito y coche del año yo por 40.000 euros aquí te pongo otro coche mejor del año vosotros qué opináis que es el mejor del año o que no